El Perro Bailarín El Perro Bailarín Allá para el amigazo, David Lazo Y su señora esposa, allá en Cañada, Morelos ¡Gózala! Y cómo lo baila la gente bonita de San Pedro Siniyubi Vámonos, vámonos bailando Y viene el perro bailarín Saca la lengua y báilalo así Ahí viene el perro bailarín Mueve la cola y báilalo así Y unos saludos especiales Allá para el amigazo David Gutiérrez Allá en Santo Reyes, Salama, San Andrés Cabecera Nueva Y cómo se baila compadre Darío Jesús Ahora compadre, síguele esos pasitos ¡Rico mami! Ahí viene el perro bailarín Saca la lengua y báilalo así Ahí viene el perro bailarín Venga un brinquito y báilalo así Y que lo baila y que lo goza La racita bonita de La Paz, Andalucía, Monteverde Y la hermosa gente de Progreso, Yucubey Ahí viene el perro bailarín Mueve la cola y báilalo así Ahí viene el perro bailarín Date un brinquito y báilalo así Ahora Giovanni López Pedraza Báilale bonito, pariente Y vámonos bailando San Miguel el Grande La racita de Santa Lucia, Monteverde Que no pierda el ritmo Ahora con Octavio Hernández Gózalo Hasta Meritito Chihuahua Y la hermosa gente de Progreso, Monteverde Gózalo Saca la lengua y báilalo así